Vamos a iniciar acá el Deep Light Un antojo del universo. Hasta el aleteo más imperceptible de una mariposa podría alterar ese antojo. Harran. Toda una ciudad borrada del mapa. Los que quedaron no iban a lograr sobrevivir. Las mentes más brillantes del mundo se unieron y crearon una vacuna contra el virus Harran. La humanidad venció a la enfermedad, pero las personas siempre quieren más. Aunque prometió que cerraría los laboratorios, el SAI siguió investigando el THB en secreto con fines militares. No pasó mucho tiempo hasta que la variante del virus invadió el mundo otra vez. La caída pasó más rápido de lo que cualquiera podría haber predicho. Los pocos sobrevivientes ahora viven en pequeños enclaves separados por extensiones de tierra desoladas y llenas de infectados. El único medio de contacto entre los asentamientos humanos distantes son personas solitarias con suficiente coraje o desesperación para atravesar peligrosos páramos. Los llaman peregrinos. En algún punto del mapa, una ciudad sigue en pie. Una ciudad aislada del mundo exterior. Un sitio con reglas especiales. Ahora es el último bastión de la humanidad. La oportunidad de que aprendamos de la historia y por una vez elijamos bien. Porque cada decisión aquí moldea el futuro. De manera irreversible. Una horda del zombi hermano. Una horda del zombi hermano. Una horda del zombi. Por ejemplo, este... Juega. Sin más preámbulos chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós siempre. Recuerden que esto no es un trabajo, es solo un hobby. Adiós.